Esto es un poco de todo. Este helicóptero de control remoto decidió que no va a seguir las leyes de la física. Estos hongos secretan esta sustancia lechosa como mecanismo de defensa para asfixiar a los insectos que intentan comérselos. Adam Bobrow dice que el snake shot es una de sus técnicas favoritas y supongo que la reacción de sus oponentes es una de las razones que hacen que le guste tanto este tiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Leonardo da Vinci por donatil a mi Patreon. En este video, Matías está fingiendo que Leonardo da Vinci le pagó para que le ayude a empezar a mejorar su arte. Y ahora se ve más como real arte. Puxa su gestión, hacerla un poco más ágil. Vamos a añadir escuadras al fondo y hacerla cyberpunk. Y ahí vamos, un poco más de la dirección de film, arte, orientación. Este es un ambiente bastante cool, pero la chica necesita una facelift. A un poco más de la historia. Además, ella va a ser más blu. Creo que hemos acabado esto. Además, ahora ella es un elf. Bueno, gracias Leonardo. Este es un pájaro tejedor porque, pues, tejes un nido. Y un dato interesante es que esta es la única especie de pájaro capaz de atar nudos. Esta es una mirada a la vida de los comerciantes que trabajan en el mercado más grande del mundo en China. Y, a decir verdad, no puedo evitar que me parezca un poco deprimente. Bem, ahora mismo tiempo, no puedo evitar que se sbiega un poco aparte. Hola. Hola. ¿Puede la pantalla? ¿Puede la pantalla? ¿Puede la pantalla? Hola. Hola. ¿Puede la pantalla? Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.